Historia de uno y de todos, es el título del primer libro que publicó el educador Giovanni Mora, quien aprovechó una feria en el Parque San Isidro del General para darlo a conocer. Tiene 95 páginas y contiene historias cortas. Fue publicado hace dos años con el apoyo del escritor Luis Enrique Arce. Es un libro de historias cortas, me llama la atención lo que son las historias, la lectura corta, básicamente enfocado en el tema de acontecimientos que le ocurren a las personas, o que le pueden ocurrir a las personas normalmente. Por ejemplo, cuando una persona se enamora y termina su relación, por ejemplo, recordando a las abuelas de cada uno de nosotros, recordando fiestas, actividades familiares que se hacen, en donde a veces, inclusive hasta, qué sé yo, hay actividades diversas. Este libro está a la venta para quienes son amantes de la lectura. Está en el almacén El Cinco Menos, ahí está a la venta. También, bueno, yo lo vendo, ¿verdad? Cualquier persona que esté interesada, igual con mi persona. Yo publico las fotos en Facebook, la información en Facebook, en las redes sociales. Y este libro tiene un valor de 3.500 colones. Giovanni tiene 37 años de edad y vive en San Rafael Norte. La pasión por la escritura inició de muy joven. Realmente lo de la escritura es algo que yo tengo desde niño, o sea, desde que yo estaba en la escuela, recuerdo que las maestras me ponían a hacer una redacción y yo le ponía alma, vida y corazón, ¿verdad?, a esas redacciones. Cuando estaba más o menos en el colegio, por ahí alrededor de unos 16, 17 años, más o menos más antes, 15 años, empecé a escribir a mano, ¿verdad?, a lapicero, o hojas sueltas, que fueron las que luego dieron al traste con este libro. Entonces, realmente la escritura ha sido una de mis pasiones. La pasión es tal que ya está trabajando en otro libro. Ahorita actualmente estoy casi ya terminando un libro, otro libro. Ese libro es de poemas y de historias cortas también, sobre todo enfocado a temáticas para niños. Pero igual, al igual que este libro lo puede leer un niño, a como lo puede leer también una persona adulta. Igual ese libro que viene en camino, pues también lo puede leer una persona joven, adulta o un niño. Ese libro esperamos tenerlo a final de año, ya para todos los amantes de la lectura. Mora trabaja como educador en la Escuela Santiago de San Pedro. Si usted desea contactarlo, puede llamar al número telefónico 8311 5785. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!